Bueno, vamos a hacer el... Pero por favor, silencio. Si tienes alguna duda a preguntar, porque también que se pregunten, para que quede en el vídeo, en las luces que pueda ver. Y si os dais cuenta, el balance del último examen de economía, entonces vais pintándome, yo voy poniendo cada cuenta en su sitio, explicando, alguna que haya alguna duda o no, no tengo, a ver, ¿qué es? Banco, mi. Banco, pues Banco ya disponible, porque ya el dinero, lógicamente, lo tenemos en la cuenta corriente. Venga, sigue. Edificios. Edificios ya desmobilizados. Material, ¿cuánto? 100.000. Porque acordaros que todo lo que hay en físico, que va a estar durante más de un año en una empresa, pues bien desmobilizados materialmente. ¿Factura por compra o proveedores? Factura por compra o proveedores, que es lo mismo, como tenemos que pagar, que era aquí, porque hay una deuda, por materias primas, ¿cuánto no dijiste? 2.000. ¿Que no voy a pagar antes de...? Pues normalmente tres meses, seis meses. ¿Reservas? 5.000. ¿Reservas y una cuenta de neto? Si me la hayan puesto en la asistencia, ¿cuánto no dijiste? ¿Reservas? ¿Se pueden ser legales de un terreno estatutario? ¿Cuánto no dijiste? 5.000. ¿Venga, otro? Maquinaria, 25.000. Maquinaria exactamente igual que los edificios. ¿25.000? Créditos a cinco años, 35.000. Créditos si es un dinero que tengo que pagar, como ya más de un año, pues ya a ti con créditos. ¿Cinco años cuánto? 35.000. Venga. Acciones, 10.000. Acciones y movilizados financieros, ¿cuánto? 10.000. Efectos a cobrar, 10.500. Efectos a cobrar, y es una desrealizable porque yo voy a cobrar a alguien que me cumpla algo, luego efectos a cobrar, conversales a cobrar, ¿cuánto? 10.500. Venga. Equipos informáticos, 6.000. Los equipos informáticos, los mismos. Aquí. Efectos a cobrar, 4.000. La contraria aquí, si tengo que cobrar, voy aquí, ¿no? Efectos a cobrar, 4.000. Venga. Provisiones a 10 meses, 1.500. Provisiones acordaos, que en una cuenta de neto, pero que contablemente van fuera de neto. Según su naturaleza, como llega a 10 meses, bien aquí. Provisiones a 10 meses, 1.500. Acordaos que llegue, bueno, pues, por si necesita hacer la empresa, cualquier obra, en el cuento plazo, pon en el cuento plazo. Sí. Provisiones a 5 años. Pues, pues, está ahí aquí, lo mismo, pero, a 5 años, ¿cuánto? 20.000. Vale. Pues, para hacer todo, si no. No, quita hacer un ascensor dentro de todos los empresarios. Hacienda pública, creedora. Hacienda pública, bien aquí. ¿Cuánto? 10.000. Porque, bien, pues, el tema del IVA, seguro social, la empresa, que tiene que pagar la empresa, hacienda. Patente, 5.000. Patente, inmovilizado, inmaterial, porque está relacionado con la gestión del conocimiento, como propiedad intelectual e industrial. ¿Factura por venda o clientes? Bueno, clientes, bien, aquí, porque clientes ya hay que nos compra. ¿Y qué nos va a pagar? ¿Cuánto? 1.000. O, como nos va a pagar. Bien. Caja, 5.000. La caja, ya también disponible, 5.000. 5.000, sí. Bien. ¿Elementos de transporte? 70.000. Aquí. ¿70.000? Sí, 70.000. Préstamos a 5 años. Préstamos y un dinero que tengo que devolver al banco, a quien sea, luego viene aquí. Préstamos. 50.000. 5 años. 50.000. Venga. Créditos a 3 meses. Créditos a 3 meses, que un dinero que tengo que devolver antes del año, luego viene aquí. ¿A 3 meses? Sí, 5.000. La amortización acumulada del inmobilizado material. La amortización siempre viene aquí restando, y hay dinero que vienen los beneficios, pero lo vamos a poner aquí. Y acordaos que a lo mejor yo poner aquí abajo, por si nos queda alguna más, va a restar. Amortización acumulada del inmobilizado material. 60.000. Y ponemos menos, 60.000. Tengo. Propiedad industrial. Propiedad industrial y del inmobilizado inmaterial. ¿Cuántos? 20.000. Venga. Existencias, 5.000. Aquí. Venga, más. Acredores a 5 años. Acredores y ases, y lo que paga. 35.000. Venga. Terrenos y bienes naturales. 15.000. 15.000, ¿verdad? Deudores. Deudores. Resultado del año anterior o pérdida. 20.000. Los resultados o pérdida, no. Resultado del año anterior, pérdida. Ah, pérdida. Pues mi resultado. Resultado. Año anterior. ¿Cuánto? 20.000. Como hay una pérdida, tiene que ser menos 20.000. Venga. Propiedad intelectual. Lo mismo que este es aquí. ¿Cuánto? 15.000. Venga. Más. Acredores a 3 meses. Acredores. Y ahora mismo que tengo que devolver el dinero yo, acreedores. 5.000. Acredores, 5 meses, 5.000. Sí. Venga, más. Y la última, locales comerciales. Arriba. 45.000. Locales comerciales. 45.000. Bueno, pues ahora lo que tengo que ir haciendo es que ir sumando las cantidades. Ir haciendo la suma vosotros de esta y de estas tres. Así que son más tarde. Es por también que te va el ordenador. Eh, perdón. El... 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 Vale. A ver, disponible son... 6.000. Realizable son 10.000. 13.000. Y 6.000. 19.500. Y 5.000. 24.500. Y ahora... El inmovilizado de material son 20, 35, 40. Inmovilizado financiero son 10.000. Y el inmaterial, ¿cuánto salió? 200.000. ¿200? 1.000. Entonces, el activo no corriente son 201, más 40, 241, más 10, 251.000. Más 24.500 son 269, 500, no, 65, 500. A ver, son 24.500 más... Ah, no, perdón. 275.500. Sí. Vale. Entonces, el total activo... 275.500. Y ya lo mismo que el total de pasivo. Pero claro, el total activo y pasivo tiene que ser útil. Vale. Estoy... 275.500. Bueno, entonces ahora voy haciendo aquí. He citado... 27.500. 27.500. Entonces, acordaos que para concluir el capital, yo tengo que prestar al total del activo... Tones puentes, la suma de las puentes, la suma de las puentes, conocidas del pasivo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tengo? Que el capital sería... 275.500 menos 27.500 más 130.000 más 5.000 y menos, porque está ahí, restando 20.000. ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el capital? 130.000. 130.000. 130.000. Entonces, aquí tendría el capital... 130.000. Y entonces, quedaría solo el neto, la suma del neto, que sería 130.000 menos 20.000, 113.000 más 5.000, 118.000. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Salió eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Salió eso? ¿Vale? Bueno, los que os di, pues lo más que os voy a hacer es cuando maniobra que llegue, va a daros una visión puntual de lo que llegue, luego, por ejemplo, un ratio de liquidez, de tesorería de disponibilidad, tenemos el de liquidez, luego podemos hacer el ratio de garantía y luego de calidad de la deuda, ¿vale? Cualquiera. Pero no me hagáis los tres de la primera parte, de activo corriente, mejor, cuando se dice esas cosas, pues es mejor tener una visión útil y más amplia, porque miramos la garantía de los deudos, o si las deudas son, o si tienen que más a corto bajo largo plazo, ¿vale? Entonces, la primera de todas es lo que se llama el fondo de maniobra, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y este color es el que es siempre mayor que cero para que la presa esté bien. Entonces, vamos a ver si nos salen en el fondo de maniobra. Sería 24, 500 menos 27, 500 que nos salen menos 3.000, ¿no? Luego, ojo, que si la cosa hay una cosa puntual, pues bueno, pero si damos mucho tiempo así, ojo, ¿vale? Porque significa que no tenemos dinero para hacer frente a las deudas que tenemos que pagar, ¿vale? Si no sale este sí raro, pues el próximo ratio nos salimos también un poquitín extraño, ¿no? El primer ratio, el ratio de liquidez, porque activo corriente, partido pasivo corriente, que sería 24, 500 entre 27, 500, ¿cuándo sale esto? Y acordaros que este ratio tiene que estar entre 1,5 y 2. Entonces, como está por debajo de 1,5, como 0,8 y en menos 1,5, lo que tenemos que decir que, ojo otra vez, porque no tiene capacidad para hacer frente a la deuda, ¿no? Está en peligro. Si estuviese por encima, acordaros que era que tenía recursos asiosos. Evidentemente, y mejor estar por encima que estar por debajo, y estar por encima, pues puedes utilizar el dinero en aquellas acciones que os decía por plato o lo que fuese, ¿no? Pero cuando está en esta situación, es peligroso. Bueno, el ratio de garantía, que habíamos dicho que era el activo, partido del pasivo exigible, entonces tendríamos que el activo son 275.500, partido de 27.500 más 130.000, son 27.500 más 130.000, ¿cuánto sale esto? 1,7. ¿Cuánto? 1,7. 1,7. 1,7. Y aquí, acordaros que tenía que estar en el 1,5 y 2, luego supuestamente esto está bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os hacéis cuenta, donde tal problema, el problema del estimulante, está en esta situación, ¿vale? Que supuestamente tiene bastante deuda a corto plazo, o sea, tiene muchas necesidades de todo a corto plazo, y no tiene, por ejemplo, mucho dinero en caja, o no tiene, por ejemplo, bueno, pues muchos derechos de cobre, ¿no? Pero, posiblemente en el banco, si tuviese un 0 más, la situación iba a ser mucho mejor, lógicamente, pero aquí son 3.000, nada más, la diferencia de lo que... Y luego el último que tenemos es el ratio de calidad de la deuda, que es el pasivo corriente partido del total del pasivo, del exigido, el pasivo 6.000. Entonces, Y, 27.500, partido de esta simulación, que es 27.500, más 130, ¿cuánto sale esto? 0,17. 0,17, ¿no? 0,17, ¿no? 0,17, habíamos dicho que tiene que estar entre 0,2 y 0,5, bueno, pues, esto, dígnos lo que nos indica ayer, si la acción de financia más a largo, perdón, a largo plazo, a corto plazo, con recursos a 0, ¿no? Entonces, esto sería, pues, la revisión del banco. Estamos en cuarto y estamos dando un nivel bastante bueno, ¿eh? De economía, de lo que sería análisis de banco, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿vale? Entonces, ya lo subo cuando es. de lo que se trata al banco.